Yo soy un hombre que me gusta mucho el trago Por eso en el fin de semana me emborracho Empiezo el jueves, viernes, sábado y domingo Y justo el lunes ya estoy pasando el guayabo Es que licor es mi aliciente consentido Ya muchas veces ha curado en mi las penas Por eso nunca yo me atrevo a maldecirlo Y le pido a Dios que no me parte una botella Como hoy disfruto de jueves a domingo Como me encuentre feliz o despechado Para beber yo siempre tengo un buen motivo Y es que licor es lo mejor que me ha pasado Francisco Gómez, el nuevo rey Si me critican lo que digan me resbala Muchos no entienden que esta vida es solo un rato Y que al morirse de aquí no se lleva nada Por eso yo todo me lo gasto en el trago Es que licor es mi aliciente consentido Ya muchas veces ha curado en mi las penas Por eso nunca yo me atrevo a maldecirlo Y le pido a Dios que no me parte una botella Como hoy disfruto de jueves a domingo Como me encuentre feliz o despechado Para beber yo siempre tengo un buen motivo Y es que licor es lo mejor que me ha pasado